Bueno mi gente Pues decirles que Ayer en la tarde Como las Eso de las Cuatro de la tarde Y Samar se me puso bastante mala De pechito Amaneció El día de ayer El día de ayer En la mañana Amaneció así con tos Nada más solo con eso Ya en la tarde Después de mediodía La pune la tarde para allá Ya empezó ella a ponerse cansadita Y ya eso Y entonces pues ya Cuando eran como las cuatro de la tarde Se me puso más mala Ya casi no No se podía casi respirar Le costaba bastante Sí mi amor ¿Qué puño es? Sí Samar Entonces nos tocó que sacarla así De Casi de emergencia digamos Porque sí se nos había puesto bastante Ponerlo más recto Se nos había puesto bastante mala Pero gracias a Dios Pues ya Anoche Ya pasó más tranquila la noche Ya pasó mejor Y pues ya el día de ahora Ya amaneció mucho mejor Gracias a Dios Pues le pusieron dos terapias El doctor no quería ponerle terapias Pero de verla como se miraba a ella De cansadita Y que Y de vaya toser Y toser Y que cuando hablaba Casi le costaba mucho ya hablar Entonces dijo que nos iba a hacer terapias Para despejarle los hormones No porque no quería ponerle Realmente Pero le puso No me va mucho Le puso Y este Entonces gracias a Dios Pues ya ella con esas terapias Pues le ayudó bastante Y me dejó unos antibióticos Que no los tengo acá para mostrar Pero vamos a hacer una pausita Para mostrarles ahí Los antibióticos que hay en el de dejar Ya Hace una pausa Bueno entonces miren Aquí estamos Y pues como les estaba comentando Se me había puesto bastante malita Mi bebé Pero ya está mejor Voy a ponerse la quinta Ya está mejor Gracias a Dios Es la cocina ¿No? A ver si se siente bien Vaya Este Ya se siente mejor Gracias a Dios Pues Miren este Ya A como estaba ayer Pues Ya está mucho mejorcita Ya se Ya tosido menos Ya de un solo anoche Que vine Pues me dijo el doctor También que Que le diera La La medicina Entonces Entonces se la di Y miren Este es el antibiótico Que me dio Este es el antibiótico Este es el antibiótico Y este Y este es para Este es para Para la fiebre Porque ella También no me No me tolera No me tolera Lo que es el acetaminofén No me tolera el acetaminofén Ella me lo comita Entonces yo Yo a ella le doy Ibuprofeno Para niños Y me le dio Este jarabe Que es para lactose Para lactose Y el antibiótico Y el antibiótico Niño Niño Esto fue lo que me dio Niño Niño El doctor Esta fue la medicina Pues que me tocó Para la mujer Niño 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 Pues ya gracias a Dios Como le digo Ya está mejor Ella Para mi papi Si mi mamá Ella está mucho mejor Gracias a Dios Y pues Ya está mejor Aquí ¿Verdad? Ahorita también Solo le vamos a dar Este También Este agüita de manzanilla Porque eso les cae Bastante bien También Darle agüita de manzanilla Así que Allí Gracias por habernos Acompañado Para cada uno de ustedes Y miren Aquí estamos Nosotros Y pues Aquí pues Mostrándoles Aquí Para que ya